¡Largo el batazo! ¡Largo! Allá lo vamos buscando el jardinero central Bernadini le llegó en la zona de seguridad Por la parte más larga le dio a Rifaela ¡Qué clase de batazo el que estaba conectando Rifaela! Y nuevamente el gran brindeo de Bernadina, Paolo Al igual que le sucedió a Cheslor con Bismarck Rivera Termina buscando la zona más larga Crawford estaba dudoso Estaba asustado Él sabía que le habían chocado bien la pelota Pero en el caso de Bernadina cubre bastante, demasiado terreno Y su compatriota